Eh, serte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Rivenhungla, más tres runas en la descripción y más a ver qué tal. No prometo mucho que llegamos, ¿vale? Ya sabéis, un básico después de cada habilidad. O la pasiva. Tururum, tururum. Pero dale, coño. Prefiero ir directamente a los lobitos, que sé que están aguantando mucho, que digamos. Y los pollos, tío. A nivel 2 me comen. Están más rotos los cabrones. Vale. Eliminamos primero a los chiquititos. Hacía muchísimo tiempo que no jugaba con Rivenhungla ahora, pero muchísimo. Vale, buena, saco. Por cierto, estoy aquí en Kurs con el de Tobi y con el de Mid. ¿Puede ser? ¿Estás en viento? ¿Lope? Sí. Ok, pues eso. Va, está fucheando justo. Bueno, hasta ahí las tres líneas fucheadas, así que gozlan. La verdad es que no está nada mal, tampoco Rivenhungla. Para las habilidades que tiene. Muchas gracias por la suscripción, Marcelo. Y Santiago, que no es inteligente, sí, Emanuel. Lo mismo digo. Se nota no ir con velocidad de ataque, ¿eh? Para dar después el básico de... Para dar el básico de después de la habilidad. Si no, iría un poquito más rápido, pero... Yo voy a gankearos porque estás tú puseado... Bueno, en top, sí, más de lo mismo. Oye, no tiene pasiva, Bol, y eso me gusta. Pero vamos a ver. Me estoy yendo a top, ¿vale? Mira, perfecto. ¡No! Haberte... Haber dejado que te pillases y esas mierdas. No tiene guard, yo creo, ¿eh? No, guard no tiene. ¡Hijo de...! ¡Qué cabrón! No me esperaba... Tenía flash, ¿en serio? ¿Y la has matado antes? ¿Dark? ¿En serio? Joder, macho. Yo, tío, sinceramente pensé que no tendría flash, tío. Si la has matado antes... Pues no, chico. Vale. Pues a la hora no tiene flash. Bueno, si a ver, me lo ha dicho, cabrón. Si tuvieras micro... Comprando un puto micro, tío. Muchas gracias por la suscripción, Hidalgo. Confirme. Y gracias por el follow, Naka. No, maximizamos la Q. Te voy otra vez a top, ¿vale? Que ahora no tiene flash. Ahora hay que aprovechar. Voli pasiva aquí. Estoy yendo, ¿vale? Uh, no tiene vida. Eh, puto coming. Eh, imagino que... Vale, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Dale. Ahí está. Nada, vas a pulsar. Te ayudo a pulsar. Me ha robado a un minion con esa caja. Es un mierda, tío. Te esperas, Dark, mato a Voli. Y sin que Voli gasta ese flash ni la pasiva. Sí, la pasiva la... O la pasiva tiene... No, hombre, tío. Por cojones la pasiva la tuvo que gastar, sí o sí. Quisiera o no. Por cojones. Es que tiene poca un fiamming. Voy a pillarme esto, mejor para el CD. Eh... Lo único que... La verdad es que... ¿Cuánto CD tiene la pasiva de Voli? No tenía ni puta idea, ¿no? Y hubiera todo esto y la música. Me ha quedado de dar cuenta. Se ha parado. No funciona. Joder. Se me ha quedado pillado Chrome. Bien. Bien. Joder, tío. Qué asco. Me cago en la puta. Ahora pongo musiquita, chicos. Se hace raro, eh, sin música. Bueno, se lo escuchará mejor. Eso seguro. Se ha quedado pilladísimo, eh. Un momentito. A ver, chicos, que pongan la música. ¿Te queréis poner, coño? Se ha puesto la pantalla en verde, macho. Vale, ahí. Vale. Gracias. Se me hace raro ya, eh. Sin música. Y esos gritos que escucháis ahí son mis sobrines y toda la hostia, ¿vale? Así que estoy yendo a bot. Vamos a bot, chicos. Go. Buah, son estos dos que asco. Me dan por culo. Y además me habían visto ya. Tienes que estar más atentos. No podíamos. No sé. Y Dark se escapa, puto amo. No, leasing en top. Ok, leasing está de top. Vale, vale. Dragón no lo podemos hacer, evidentemente. Así que vamos a hacerle contra el jungler, chicos. Hay que aprovechar. No voy a dejar que se escape a eso de vida, Dark. Podría ir a bot, eh. Pero es que me den buff. No sé yo si vamos a poder hacer mucho que digamos, eh. Es que no tengo ulti. Si tuviera ulti, pero es que sin ulti, tío... No me gusta una mierda. No, tiene nada. Olvídate. No. Valysin está por aquí. Valysin. Sí, lo sé. Se aparece, sí. Tú hay, blue. Vente. Se aplata. Vale, Diego. ¿Cuánto va a tardar el cabrón este? Uy, eso saco. Baja, no está la flotita. Yo no lo veo a esto. No sé por qué a venir. Quizás no veo a mí. Mejor. Vale, ya tengo ulti. Se me gusta. Uy. Se me ha ido esa tercera Q un poquito, ¿no? Muchas gracias por la suscripción, Max y Goce. Muchas gracias, chicos. Y gracias por el follow, por cierto, de Trolls y Dark, que no lo dije antes. Tío, es la hostia esta game de Riven, tío. Me encanta. Yo diría que es la más chula que tiene. Sí, a mí es la que me gusta, Lara. Aquí saco hacienda de jungle. Oh, buen stun. Toma. Tó la boca. Jajaja, pringados. LOL. Diego, no la mata. Buena. Estoy yo, ¿eh? Oh, injusto. ¡Vámonos! Jajaja, jajaja. ¿Cómo se lo hemos hecho, niño? Sí, viene Goli, ¿no? Podemos probar, ¿eh? Y los de bot a lo mejor, ¿eh? No, yo meto a tu copia. Tú copia primero. Tú sirve, tú sirve, sin miedo. Vale. Ahí no podía hacer mucho más, tío. No tenía... Puto slow, lo sé. Emma, por eso he tirado las custan rápida. A ver si llegaba ya la tercera. Y le podía... Parar, pero no. Te puse un poco, ¿vale? Al menos me queda dicho el Ria. He aprovechado. Ay, coño. Dark, me pillé el sello oscuro porque si sigues gankeando así, de bien, puedo llenarlo rápido. ¿Esa es una de no necesito a mi jungler contigo tengo de sobra? ¿Eh? Vale, 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 vale. Ok, ok. Vale, vale. Nos maximizamos luego la E, ¿vale? Después de la Q. Muchas gracias por el follow, Lika y Roko. Y gracias por la suscripción, Monster. Sí, vamos a ir a por las botas ya. Por el tema del CD. Tenemos 25 de CD. Eso está bien. Ya sabéis que con Riven el CD es importante y de cojones. Por eso mismo, antes de pillarme el guerrero, o el guerrero, antes de pillarme las palas del acechador, me pillé martillo de guerra, ¿vale? Es la hostia. Además, hace bien bastante bien la jungla de la Riven, así que no hay mucho problema. Además, por la maestría que me he puesto, pues aguanto tanto también. Guys, juiz, juiz. Oye, porque le has matado, que si no le jodía el W o el Flash o lo que fuera a hacer. Haz humildad. Tío, a dejar de llevarte todas las kills, tío. Ay, que vais a... Joder, cabrón. Tona puta. Avisa. Si lleva la micro. Es que no, tenemos que haber hecho el... ¡Eh, eh, eh! ¡A por él! Nada, cuidado, eh, chicos. Nada, cuidado, eh, saco, cuidado. Prefiero hacerme el bicho a río. Uy, se me ha ido, saco un poquito. Nada, vámonos. Vámonos, vámonos. Estamos perdiendo tiempo. Oriven va a venir por aquí, eh. Uy, como se la hemos hecho, loco. Te lo dije. ¿Vamos, amor? Sí, ahora sí. Ahora estamos yendo, chicos. Hay un puto comín, hay un puto comín, hay un puto comín, hay un puto comín. Tengo la ulti aún, eh. Nada, nada. Se me la guardé, digo, por si entra Lee Sin. Bueno, por culo. ¡Sáltame! Te lo han parado. Ojalá. Llegas a la... Llegas a saltar. No, no, chicos. Ven, ven. Andad. Vamos a hacernos el Drake. Claro, el que es el de nube, pero... Hombre, el de nube va bien para arriba. Y para Soka también, eh. El Airborne está solo con el Lee Sin, no me fío. ¡Oh! ¿Dónde estaba? ¡Lol! ¡Hostias, tú! Se me ha ido más el clean, niño. ¿Lo has visto? Me ha ido para allá, tú. ¡No! Se me fue el dedito, tío. Es más, le estaba dando la D. Ya decía yo, ¿por qué coño no funciona el Smaid? ¡Cago en la puta de oros, tío! ¡Ay, Dios, tío! Es postearme, tío. Es postearme. Tendría que haber estado yo. Es postearme, tío. Por lo menos mira lo bueno, es de aire. Ya, ya, lo sé. Pero, tío, que... ¡Ay, Dios, qué fail, tío! Lo siento, chicos. ¡Ay, Dios, qué fail, por favor! Es postearme, tío. Lo siento mucho, chavales. A mí se me perdona, que sí. ¡Qué fail, tío! ¡Cago en la puta! Bueno, a todos nos ha pasado una vez, eh. Así que no me jodáis. No sé, no me jodáis. Bot, chicos, defiendo. Si te da el intento, no puse a Ori... Y a ver si la Ori no tiene wards. Yo me piro. Ok. Ahora voy a mí, si quieres. ¡Ay, qué fail! Le acabo de cometer ahí, tío. Muchas gracias por la suscripción, Juan. Te agradece, tío. Hombre, para boli y para alisin esto nos puede venir bastante bien la cuchilla negra. Y es que para esto está muy roto, pero no. Me voy a pillar... Sí. Antes de eso me voy a pillar... Más CD. Además, sí, yo hago 45%. Hostia, chaval. Vamos a pillarnos esto de canteo. Ya veréis, ya veréis. 45 ya. 45 ya, hostia. 45 de CD, chaval. Con river ese. Bueno, ya veréis, ya verás. Va a ser gracioso esto. Eso es placer, no lo siguiente. Tal puto cual. Me voy a hacer el raid primero, ¿vale? Antes de ir. Vale. Vale, la Ori... Vale, aún sigue en línea. Vale, yo estoy lleno. Está jugando intentando pokearme, pero intentando tener cuidado, porque la puedo deletear yo a ella también. Me tiene que pillar el guarda, el rojo. Hostias, tú. Sí, tiene guarda. Ten cuidado si está yendo. Estoy yendo, ¿eh? Vale, espera. Voy a hacer esto aquí. Nada. Pues es mío. No, hombre, pero... Guárdate eso un momento. Es que es por si acaso. El miedo te puede, tío. El miedo te puede. El miedo a que te mueras es lo que me pierde. ¡Oy! Estoy yendo a top, ¿vale? Pues es que ahora me muevo súper rápido. Sí, claro. Y es lo que ha dicho este. Por el blue tenían el 10% de más. Ahora tengo 35. No. 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 Oh, le sin embot, ¿eh? Va a ser tan bonito para hacer un lado. Eh, ¿vamos? A por Ori. ¿Qué te parece? 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 Lo que tú veas. No tiene más. No. 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 Lo he echado lo loco. Qué asco. Nada. No, es que no tengo algo. Mira, está aquí. Vale. No, va que a. Me estoy perdiendo tiempo. Eh, heraldo. Saco. Uteyo. Uteyo. ¿Tienes ulti? No. Mierda. Vale, da igual. ¿No tiene runa de CD? No, no me las he puesto. Lo sé, lo sé. Yo voy para ayudar a su... Como odio cuando se pega el bicho, coño. A la pared. Dios, qué asco. En plan, por el culo, no. Joder, macho. Qué bestia de jabón. Gilipollas, tío. Qué fino eres, tío. No, 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 no. No, 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 ¿o qué? Ah, vale. Ori está. Es que iba a pusear esto. Nada. Aún no me puedo ir. No tengo nada de pasta. Me he quedado en mi, ¿vale? Me he quedado. Uf, con Ori iba a ser gracioso. Ese es aquí, ¿eh? Uy, a bot. Está jodido a bot, ¿eh? Nos están jodiendo, sí. Voy a ir yo hacia bot un momento. ¡Postia! No me jodas. Estoy yendo, ¿eh? ¡Lol! ¡Qué cabrón! Fallo mío. ¡No! ¡Qué hijo de...! ¿Tenía flash aún? Joder, macho. Todo el mundo tiene flash, tío. ¡Cago en la puto! ¡Ah! Y ahí... ¡Qué pena, tío! Porque se dio a la vuelta el puto Lee Sin, tío. No se dio a la vuelta y le pillo, tío. ¡Qué mierda! ¡Ah, fuck! ¡Qué fail, tío! ¡Qué fail, tío! ¡Más allá por la verdad! Dark que ha puesto el heraldo en top y se ha ido, ya. Ah, no. Ha muerto, vale. Me callo. No, pero no lo habrá usado aún, ¿no? ¿Lo usó ya? Sí, el tiro torre. Ya, pero no sabéis usar al heraldo, tío. ¡Panam, panam, 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 panam. ¡Es que el heraldo si no rompe dos torres, tío! Drake en 0, de nube otra vez Vete a Blue Cuidado Rubio Por lo menos existencia Un Drago, un Drago Sacarlo eh Joder ¿Cómo coño le cae tan rápido? Tan suavamente rápido a la puta vida, tío ¡No! ¡Qué asco! ¡Cómo odio la puta mierda esa! ¡Cómo odio la mierda esa, tío! ¡Oh! ¡De talla! ¡Cómo la odio la ulti, tío! ¡Oh! ¡Qué mierda! Va, la matáis, la matáis Vale, buena, está bien ¡Oh! Buenísima, saco Muy buena Eh, romped bot ¿Ves? Ahora mismo, ¿ves? Por eso no tienes que haber usado el heraldo, cólera Pero está bien, está bien ¡Ah! ¡Esa es un hostia! No, 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 hazme caso que no Piripiri, piripiri, piripiri Tu, 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 tu Mmm... No seasajager, no es ¡Esta vaina! TARC estoy, ¿eh? TARC Lo siento, pero me tengo que ir Se crea que era... joder TARC 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 El caje de Riven es bastante buen campeón Muy divertida además Tendré que aprender a usarla TARC 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 poco a poco, y pues hasta el siguiente